hola buenas queridos subs, venimos a echar a darte una vuelta al nurburgring northslave con un bmw z4, tenemos por ahí a nuestro colega xavi con un juli al tío, así que vamos a darle caña, no le de mucho, porque me tengo que concentrar, así que si sea un pepinazo ese coche ahora probaremos qué tal va las ruedas de calle que nos gilan todo es tener el control de tracción activado, qué polla, no podría hacer eso lo desconecto yo también el freno de mano este parece que no, no sé si es que no tiene, no tiene freno humano a lo mejor eléctrico de esos tío, sí seguramente el alfa, voy a tener que, voy a tener que tirar de maricones italianos voy a tener que tirar de cambios de peso no sé, no sé, no sé cómo se me ha ido tío, no sé por qué esto tiene algo de, me ha dado la sensación de que me estaba saltando en el ABS cuando, cuando le he tocado el freno, ¿sabes? esto supiera un poquillo, ¿eh? es que piensa que es un coche muy, que pesa bastante el puto Julian voy a verlo por fuera tío, cómo suena tío bonito, ¿eh? sí bueno, veo lo que veo de él, cabrón, que va a la tope está bien también, por otra parte voy muy lento ahí a ver los subs como van bajando ahí este yo lo ocultaré qué guapo está el Julian, tío era un diseño muy guapo el aseto te está castigando venía ahí de estar con las piernas ahí en alto, en el euro atrás en el de relax total tío, que esto, he tocado, he tocado con el chasis en el suelo tío pero esto que, que suspensión lleva tío ¿eh? 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 jajajajaja jajajaja jajajaja que cabrón jajajaja 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 vale, intenta, voy a ir a un ritmo así normalillo jajajaja pero a una, a una distancia prudencial, ¿vale? para... jajajajaja no venga, vale, vale intenta mantenerte a, a 0,2 o 0,4 o si 0,4 más bien a más de 0,4 jajajaja jajajaja jajajajaja 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 es una bestia grande, creo que tiene un motor delantero tío sí, sí, eso es casi seguro jajajajaja cojones, que nick más raro tiene ese, ¿no? jajajajaja 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 es curioso este, el manejo de este coche pero si vamos a 120, titilla jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja porque la gente no, está más concentrada giugúsica no matarse que no hace justicia en el server jajaja jajajajajajaja estamos solos en Nooots bueno, en verdad es que seguro que el Yurie este tienen bastante más caballos que el Z4S, ¿no? sí, sí, muchos más que el Z4 tendrá 200 y algo, ¿no? no, 300 y pico sí sí si tiene el V6 este, de BM.U. el del m3 pues el de el mismo el mismo voto que el m3 seguramente ese si el z4 m no sé si el m1 y votando sino el del m3 del m1 el del m1 es más posible 340 y tantos caballos porque el m3 ya tiene 480 o algo así no sé ya más pollo todavía y ahora es como que viene el tío hombre hombre cuidado que viene alguien déjale pasar si si eh que polla a que te echan chuleta pero donde va por la derecha el gilipo que se lo gane pedazos lambo ahí pero esto parece que tiene algo de control de tracción todavía a lo mejor de estabilidad si pero no se puede quitar el de estabilidad eh saxo por arriba y de lado díselo díselo por arriba y por la valla por arriba y por la valla por arriba y por la valla por arriba y de lado díselo algún día saxo se reirá pero algún día dirá coño hijo de puta que estos me funden a ver cuidado que viene uno vamos a dejar el interior pasa amigo esto está un el audi este del grupo que casi te echa oye es casi del todo tío el audi del grupo b tío si no pero ese ese no es el audi el s4 ese no si pero no pero no es el preparado ese de grupo b si esta es la versión de calle es lo que dices tu no si cuidado aquí vamos frenar un poquillo que te veo ahí vamos a ir derralar ¿no? el tío te necesita ir derralar vamos a ir derralar si si mejor mejor derralar si aunque escucho venir te escucho venir estoy revolucionado pero vienes todo lento voy en segundo aquí el tío en segundilla el orden fiemble eehhh eehh 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 me recuerdo a lo de Lázaro tío eehh lo de Lázaro con el Uri y luego y luego se pega a los tíos en la sierra y con la controlada controlado está empezando el tío a hacer el feeling me lo tomas sueltecillo desde que me metí con el ferrari aquí dime cómo tiene el forfip anda dale al más o al menos al 100 pues bájalo al 80 el cliente está haciendo un fin casi seguro me acuerdo que lo bajé en el ferrari ya verás yo creo que así este será un pelín incluso más fácil de controlarlo el coche que me está listado de la ura y que no te acuerdas lo que te conté que estaban con él no aprendiendo su primer día con el que está con él no es nuevo y iba así el uri yo tolente todo despacito así los dos como yo le estaba enseñando al uri no se pente aparece metal por al lado así haciendo el corte de manga así todo agachado si esto fue yo y pasan a los diez metros de pasarnos se pega una opción pero una opción de lo que fue yo aquí base que pilló un canto lo que sea con con la tabla y cayó pero pero desde arrodando y haciéndose pedazo y le pasó mucho bueno si cayera unas cuantas veces pero esa fue la más gorda yo creo porque además por hacer gilipollas pero le pasó algo malo no 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 le pasó nada en esa época estábamos hechos pegando hostias tío tenemos 15 o 16 años más difícil de que dices en verdad como andan al andar según hay cinco plazas para llevar a tu hijo y todo por rollo y cinco ojalá saquen un cooper y como saquen un cooper un sucesor del alfa gt pero si no me entramos y me lo pillo pues está guapo el alfa gt está tremendo joder está guapísimo primero que tiene años pero es muy atemporal arregla tu conchanda criatura tal srs pero si habrá anulado la vuelta ya por eso que porque lo quiero tener activado está guapo tiene no toma sueltecillo para controlar un poco a ver ahora con el con el volante el 80 es que tal ojalá me vaya mejor más bajo las levas no si tú puedes cambiar las marchas tío la relación de las marchas probablemente no en un coche de calle y aparte mejor el server está cerrado me ha calentado un poco la rueda vamos tita a ver que hacen estos vamos a dar una vuelta con estos vamos a dar una vueltecilla así bien hecha con estos o sea bien hecha me refiero ahí intentando apretar a ver cómo lo hacemos que ya te da una vuelta de reconocimiento con el coche tienes que tener un momento más o menos el feeling pero que esto vale más rápido seguro que te lo juro le he dado ya bastante con el cerraria ve tu delante ve tu delante ve a tu ritmo que eso yo seguro que llevan semiel de los mierdas y aparte con el x os son una bala tiene 200 caballos pero es que eso no pesa nada es un carrito de bebé como flanea en la suspensión de el z4 tiene un tanque detrás haciéndote de esto se lo que pasa es que pasa es que de paga ni si no le quiero para yo a ver su color y os cuatro todos de casa y lo guapo a ver que Si ha ido mejorcillo, parece, con este jorcillo, pues vamos a ver. Sí, probablemente lo puedas ajustar hasta 85, 87, 90 quizás. Pero eso ya necesitaría, para tenerlo perfecto, la aplicación que tengo yo. La del Clippy, ¿no? Sí, el FFB Clip. ¡Eh, cojones, Julia! ¡La Julia! ¡Cojones con la Julia! ¡Eh, Julia! ¡Eh, cara! ¡Eh, cara! ¡Uy, uy, uy! Ahí reduciendo ya, segundo. Yo encima, tú negro, tú, tú mafias, ¿no? Es el Julia, tú. Como que suena cuando retumba, tío, a las vallas. Ahí se tendrá que hacer un break-checking chulo. Cuidado que hay bandera amarilla por aquí. ¡Eh, vienes por atrás! No hay daños, ¿no? No, un GTR y un GPU ha pasado. ¡Qué guapo! En color champaña. A ti no se te va ahí, ¿verdad? O sea, tú esa curva la sabes dar bien, cabrón. No, coño. Claro. Yo no soy yo noop. El derrape sí soy yo bastante, la verdad. He empezado tarde, como. Eh, bueno, 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 lo has pillado. Y por estar mirando el retrovisor casi me voy yo. No, por mirar estar en el coche pues me voy de la ropa de la ropa de las atajas. Se te mide. No, 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 no. ¿Cómo veis reías, tío? Puto, Julia. Suena, suena muy guapo, eh. Es que es un V6 Ferrari, pasa que es turbo, pero bueno, delante del tráfico parece. Incluso biturbo, ¿no? A ver, cuidado. Pero si yo paso por aquí, tú deberías pasar sobrado, lo que pasa es que vas haciendo derrap, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Que si yo paso por aquí, tú deberías pasar sobrado, pero lo que pasa es que tú vas haciendo derrap, ¿verdad? ¿Estás intentando hacer derrap? Que si yo por estas curvas paso bien, tú que pesas la mitad que el mío, deberías pasar sobrado. El manejo que tiene este coche es muy esponjoso, muy... La carrocería se mueve mucho, o sea, es un poco chungo de conducir. No creo que sea tan difícil. Es un BMW. O sea, ahora nos lo cambian. Un BMW. No, no te voy a decir, seguramente el tanto que es de las suspensiones que tú tienes, es como más duro, más... No, esto es blandísimo, tío. Esto es un barco. ¿El Julio? Esto es un barco. Bueno, esta vez, estoy un barco, mira. No, esto es un barco, mira. Ya luego si queda entramos al server de derraper. Vale. Cuidao, cuidao, cuidao. Es que te quería echar las luces, tío. No sé dónde tengo el botón. Porque este coche tiene luces, no me jodas. Es que nos viene uno por atrás. Que se gane adelantando. ¿Eh? Adelantame, adelantame tú, adelantame tú. Marcame tú el ritmo. Es lo mismo ahora, hasta le perjudique. No, no. A veces los accidentes ocurren en el... O sea, si les llevo a atarnos voluntariamente, vaya. Es un SLS, guapo, tiene otro botón también. Venga, pasa, 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 pasa. Que me doy. Que por ahí no cabía. Que no se puede matar sin nadie del coche. Mira, mira la criatura. Tita. Te ha dañado el chulo ya. No deja pasar eso. Que polla. Hombre, sí. Lo hacen ustedes. Eh, eh, eh. Hasta un lacer raro, tío. Es el que le van a echar antes, creo. Pero tita, ¿cómo? Hasta en la recta se te va, tío. Y ahora se me acaba de ir otra vez, tío. Es chungo, me recuerda un poco al Lotus Exis. Ahora, ahora siquiera nos los cambiamos. Sí, sí. Cuando terminemos la vuelta, nos los cambiamos. Sí. Venga, voy para allá. Como suena además Julia este, tío. Que el Julia ese quiero yo catarlo. Ojo. Voy para allá. Lleva al chocayayico. Jajaja Coño estabas pendiente de que viniese. Pero si no lo digo por mí, de que ya estoy callado. Venga, pásame, 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 pásame... Por arriba y de lado... Está ahí el G-27, tío... No me da esa fila... Por arriba y de lado... Cuán de ocia... Qué cabrón... Ha salido todo bien, tío... Te he adelantado por fuera del carrusel, haciendo drift... Y por dentro, así saliendo... Ha estado guapo, espero que lo estés grabando... Ese tío ha confiado en nosotros, eh... Sí... Ha bajado el ritmo ahí, un follado... Y ha confiado en que no apartas... Creo que en la vida real es así, ¿no? Sí... No controlo el rebote ese, tío... Tienes que tener las manos folladas de un lado para otro, eh... Si tuviera un USV podría soltar el volante y cogerlo en el momento preciso, pero... Claro, claro... En nuestro caso tenemos que acompañar con el... con nuestro brazo... Eso a veces se lo visto hace a Sasso, tío... Claro... Porque tiene volantes potentes... Que hacen... Y han follado solo... A la... Creo que a ese se lo han vestido... ¿La han vestido? A ese sí... Pero nunca he peleado, estamos fuera de control, eh... Cabrón... Ahora me han vestido la misma... Estáis como dos niños ratas ahí peleándonos... Menuda... Vaya criaturilla... Es todo difícil, tío... Me cago... Tira... 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 Te espera... Te espera... Para chocarte o algo... No se va... Se va... Para vengarse... Eso no tiene daño... La criatura... Preferirá reiniciar la vuelta... También es que... Intentar hacer drifting con ese es un pelín más difícil... Te están botando para echarte... Esa... 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 Frickis... Frickis... Frickis de qué... Es que la están liando mucho... Qué molla... No tiene habilidad para hacer derrap y te ponen ahí a hacer derrapes... Ya no sé qué... Si... Si fueras acojonado como fuiste con el Ferrari... En el campillo... Ahí no... No... Ves como ahí no te chocaste... Ni te saliste de la pista... Nadie... Nadie se quejó de ti... Para llegar aquí y te has pasado las dos vueltas que has hecho... Chocándote contra los muros... Con la gente... Conmigo... O sea... No, no... Solo me he chocado con él, en verdad... Bueno, pero conmigo también te has chocado, cabrón... Eh... No habrás votado a que sí... Por supuesto... No, hombre... Y no pasa nada... Si aquí son más celos... No entiendo... No has pedido ni perdón... A la criatura esa... Que... Eugiditi otra vez... Ahora voy a... Voy a no pasar... A no llegar a 200... Así en la recta... Para que vean... Que voy así detrás... O sea... Encima... Tu Giulia... El Quadrifoglio, además... O sea... La versión... Poyuga... Cajones... Cómo suena, eh... Echamos la última ya... De tranqui... Tranqui... Por ahí... Pero con... Cambiándonos los coches... Si... Si, si... Por mí... Eh... A ver si van a creer... Ahora que yo soy tú... Me van a creer... Jajaja... 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 ¿Eh? A, aparcado... Salí... Trabajé más calidad de entrar... Más... Más... Baneado de por vida... De ese ser... Máximo posible. Espero que no me dé ahora el buque ese. Venga, coño, sal de la repetición. Yo, mientras no tenga la aplicación esa del clipping, te sugeriría que ponga en todos los coches, nada más entra el coche, que baje el forfiba al 80-85%. Sí, normalmente lo hago. Que es donde suele estar ir bien más o menos todos los coches. Sin el clipping, ¿no? Te han quitado el Giulia. Pero ahí dos. Corre, controles, el forgete secuencial, cargar. El 7-4 este me parece a mí que tiene el del M1. El 3-5. El motor 3.500, 3.600. Que creas de cuatro cilindros, ¿eh? Vale, creo que he entrado, he podido coger un Giulia. Este es el S-Drive 3-5i. O sea que sí. Está aquí un Giulia aquí esperando. O sea, el mío estoy entrando ya. Pero aquí en la salida hay uno esperando. Ah, sí. Sí. Carga, 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 carga. Tranquilos, queridos subs. Que justo en estos momentos pondré la cámara rápida. Para placer de mis subs. De primera, sí. A velocidades lentas, el drifting es factible con este coche. ¿Eso? Sin haber salido circuitos, ¿sabes? Aquí la rotondilla esta. Ah, sí. Creo que te he visto aparecer. Vale, sí. Ya estoy aquí. ¿Me ves ahí? No, hostia. Es que me lo ocupo. No, de las reglas. No, de mi fin. Bueno, lo que te he dicho. Hipercar Road Street. Zep, zep, zep. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hostia, es que aquí era un MX-5 y eres tú. Vale, haciéndote drift ahí. Guau, cómo suena. ¿Vamos? ¿A dónde estás? Sí. Estoy yendo ya para allá. Me da un tranquillo de agua. Claro, la gente dirá, a menudo, el pamplina este. ¿Dónde estás? ¿Estás entrando? Que es que el Z4 es un barco. Estoy aquí fuera, estoy aquí fuera. Salte, salte. Ah, vale. Venga, a ver qué haces tú con ese ahora. ¿Eso que es un Krill? Con el M3, ¿cómo suena eso? El antiguo, ¿no? Sí. Cojones con el Lotus, ¿no? Sí. Cojones con el Lotus, me cago en la puta. Ya bajas el Forfif, ¿no? Ahí te va a poner a bajar el Forfif, ¿no? Criatura. Ya te ha estrellado. Y ya ha estrellado el otro casi. ¡Fuah! Y he intentado bajar el de este solamente. Pero que ha cerrado los ojos o algo. No, 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 el tener solo una mano me ha dejado un poco más vendido. Hostia, en la Ferrari. Madre mía, es que no te extrañe que te cheques ahora o algo. Cristian López. Para eso es Kenny, ¿eh? Dios, ¿cómo suena ahí también el Z4 ahí desreando? ¡Fuah! La han metido un turbo, me parece a mí, ¿eh? Suena turbo. Dale al botón este para aumentar así la fuerza. ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí, a ver. A ver, no, pues no, no sube. ¿No? A lo mejor le han puesto uno, normal. Ah, no, sí, sí, ahí tiene un turbo porque se me llenará una barra en el Cuentas Revoluciones. Una barra roja que esa es la del turbo. O sea, el Tiro parece que no tiene, ¿no? Tiene que tener. Tiene que tener seguro. Se ve maldita era del otro. A ver, que calienta mucho la rueda. Nada, a ver, el coche este me estaba fino, fino, tita. O sea, me cago en la VIN. A ver, criticando el Z4, step one. ¿Qué pasa? Que me parece que el Juliano corre ahora, ¿no? Te salió a tomar el Z4 y estoy acojonado ahí yo, ¿verdad? Pero, tío, ¿por qué polla se me va? ¿Qué pasa con el Juliano? A lo mejor es que es muy mal coche también. ¿Qué? A lo mejor también es muy mal coche, ¿no? No, no, que polla. No me ha dado tiempo todavía calificarlo, tío. Ahora te voy a calificarlo, tío. Joder. Hay mucho margen de mejora, ¿eh, Tita? Joder. Y horas, tío. Venga, voy pa' allá. Me ha partido de tranqui. Oigo las chinas ahí pegando contra el carbono. Debajo del coche. Qué buena gente de GTR, que me ha esperado. Que voy ahí a ritmo tortudo y me ha esperado que pasase. Uh, que las lleva, ¿no? Uy, ¿dónde va, dónde va? ¿Qué las lleva? Tío, ese sí que va de lado. Sí. Pues una vez me he chocado así, por criatura. ¿Cuánto las lleva ese, tío? Pues me sale pin 45. ¿Y tú no me has...? ¿Ves tú arriba a la izquierda, arriba a la derecha cuánto pin tienes? No, porque tengo ahí el indicador de los flamers. Es que me lo voy a quitar, porque pone... Pero no lo quité ahora, criatura. No, 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 que polla no. Ey, cone, 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 cone. Uf. Está aquí la estrella la GTR, güey. Lo quitaré, porque eso no... Siempre va a 60, no por farda. ¿Eh? Eh, ¿por qué pita? Ahora se oyó. Ey, cone, cone, cone. Ahí, contra el muro. Que polla pita. Ah coño era yo que se ha quedado el plastiquillo este pillado Jajajajaja Eres un show tino un show Eres un show Ese es Jajajajaja Tío bueno tranquilo Esto es que El coche este es que sobrevira muy poco, está hecho que tiendas a suspirar, cuesta mantenerlo ahí en sobreviraje, es que suspira ahí tío, está corregido para que tienda a suspirar por el deceso de sobreviraje, mira quien se ha conectado, need for peace, lo ves como que es más, adelantame, pasa pasa, es como si fuera una versión time attack, no más o menos, si, dios, 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 si, cajones, 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 como suena, la vine que ha aparecido encima tuya, a ver si se va a tomar por culo la criatura, ahí está, ve despacio tita, a ver si se va, es que él también va despacio hijo puta, ya es que yo creo que va a nuestro ritmo, tírale, tírale, vamos a echarle cajones que no nos pille, corre, 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 a lo mejor se va ya, y se va a tomar por culo, a tu ritmo eh tita, sin chocarte, no me seas criatura, vale, como si estuvieras con tu, con el corduilla, el north, ahí ahí, es fácil, el corduilla no tiene control de tracción, o sea, el troll ese se ha ido al ladero, tita el, el bmw este va como la seda, te lo prometo, el corduilla ya ha muerto, tita, despacio, coño, si es que no he ido rápido, como no va a ir rápido si este se está ahí, tita, no, no, de verdad, mira, a ver si se va otra vez, que está yendo muy rápido, está yendo muy rápido, hombre, queréis despacio, y el caducel, a vos, que fue, mira otra vez, jajajaja, de verdad, no has visto demasiado pasado, oe, si, si te está saliendo tu reto a dos por tres, porque vas pasado, tío, tú vas así cuando valen la vida real, chocándote contra los muros, y contra, y saliéndote de los carriles, no, verdad, vas despacito y tranquilo, pues es lo que te estoy pidiendo, coño, y es lo que te pido desde que empezaste con el puto volante, es que uno se calienta, tío, coño, si es que lo comprendo, pero es que así no consigues nada, tío, nada, cero, y ya has visto tu progreso desde que tienes el volante, muy poco, ha avanzado muy poquillo, tío, ¿eh? No, coño, te lo digo en serio, que uno un mes ya estaba casi haciendo drifting, un mes que estuve más o menos intensivo, pero, coño, en un mes, tú ya llevas casi dos años con el volante, ibas más o menos igual, tío. Mejor ponle ruedas de cortacestes a eso, con clavos. Creo que el M este va como la seda, tío, como la seda, tío, sí, sí, sí. Entonces son mis manos. Cosa que ya... Como la puta seda el coche este. ¿Te gusta o qué? Sí. Bastante. Como agarra el Giulia, ¿no? Pesas tanto, lio puta. Claro, es que viene, que viene un supercoche o lo que soy muy bajito. Pase usted. McLaren ahí. ¿La has pitado? No. Lo he respetado. He escuchado un pito, era mi imaginación. Eh, Newy Ark, eh. A ver. Cuidado. El M este, tío, además tiene un Ford FIFA exquisito, tío. Es que... Es que creo que era oficial, ¿no? Ese coche. Sí, sí, era oficial. Es que te avisa, cada vez que se va ahí, te avisa muy, muy pronto. Es una delicia, tío. Pues... No tiene cojones, tío, a manejarlo, a dominar. Además es que frena y se va de atrás, así como metiéndote el morro en la curva, ¿sabes? Ajá. Ahora sí le pisamos, querido. Eh, ahora sí, ¿no? Ahora sí. En recta cualquiera con un buen coche le pisamos. Como a los Tannis con la M3 y la M5 por la autoguía, ahí como... Y soy el puto amo. Y calentando los frenillos. Vale, pues aparezcamos y nos vamos, ¿no? ¿A dónde? A vos querés otra Me da igual lo que tú me digas Si quieres nos metemos en un circuitillo De esto de hacer cuál Y de hacer una carrerilla Vamos a echar otra y nos vamos a esa Estamos así paseando Pero ahora voy yo delante Venga, tírales ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a subirle un poquito el Farfibba a esto ¡Sánchez! ¡Pss! Dios, tío, como echaba Puto Aseto y sus Farfibba Madre mía Madre mía, tío Estoy disfrutando con este coche Lo más grande Me alegro, tío Menos más que te he visto ya acá Si no me echan ya del todo Vamos a ir despacito De paseo Que si no se va a maricona en lluvia Así que si va a ir de tranqui Si no se va a mariconar más en el taller A ver que viene el otro Que vea que le dejamos pasar El del Corvés, ¿eh? Igual busca venganza En tercera va a 4.000 revoluciones Y va a 100, tío Que pasada Que potente, tío ¿Qué pasa usted, cojones? Nosotros estamos aquí de paseo Mira la criatura Criatura Es que, hombre, cabrón Te lo ves venir ya, ¿eh? Te lo ves venir Se va ya Es que cuando ya veo Que se han pasado las frenades Ya digo, ya está Esto es un conductor de la hostia Que va a hacer un dri ahí del copón O eso Probablemente se va a hostia Claro, si no es que no hay cojones Claro, claro Y es que fíjate Ahora vamos medio de tranqui Vamos a los tíos A 70 o a 90, ¿sabes? Así es como iría en North Leif Si fuese la vida real Claro Ya, pues No tendrías cojones De ir follado Y aquí voy a 130 Ahí Y aquí iría La vida real 130 Con las vallas tan cerca Y todo, tío Claro Aquí iría tranqui Ahí Pues sí A pisarle un poquillo aquí, ¿no? Sí, ¿no? Pero es que esto no tira mucho ¿Verdad? En verdad sí tira, capaz Cuidado que viene uno A ver, sí, cuidado Nos está echando flash Venga, le voy a dejar pasar por ahí 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 Pase usted No me coma Uy Uff Viene otro también Espero que este que viene detrás Sepa mejor Hacer las cosas Van ahí Haciendo su hot lab No quieren que nadie le joda su tiempo Como en la vida real Es decir, si hay un flipado que va haciendo su hot lab Basta con coche de criatura Bueno Bueno, están en percambio ¿Qué pasa? Ah, bueno ¿Qué más? Nada, nada Pensaba que ahí te la pegabas Esa es una de las curvas Donde te la sueles pegar tú Y la mayoría de gente Vamos Esa es curva muy chunga Tira, amigo Mira como te moja la oreja How care Tendrá mejor en van Valtión segunda, tercera, segunda Así de tranqui ¿Cómo va el Z4? Ahí el tío Vasquecito Joda Te veo ahí, trazando Ahí ¿Me ganas? No, pero cuesta Cuesta hacerlo sobrevirar Tiene mucho a subir al coche Tiene mucho a subir al coche Eh, 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 ah No, 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 voy bien Ahora voy a bajar Tengo que el coche se ha posado Tengo el modo vehículo ¿Sabes? A ver si pillamos a los delante Al jao Eh, ni de coña pillamos al jao Que es Bandera amarilla, cuidado Que no se sabe que nos podemos Encontrar por aquí Vamos ahí A la subida A la hier Que te bloqueo Te bloqueo el paso Comisión defensiva Aquí intento adelantar Aquí todo temerario Pensaba que al reducir Podría aprovechar más la marcha anterior Pero que va Yo digo que En una típica carrera drag Entre estos dos coches Es lo típico que el Julia A lo mejor adelanta Al Z4 A lo mejor a partir De 210 por hora O algo así Cuidado aquí a ver Verá, verá No crees Pues no sé yo qué decirte Pues lo que he visto yo El Julia Tira bastante Es que te imagino Cuando pones esa cara Diciendo Pero arriba y del lado Claro que sí Es Saxa Me ha poseído Me ha poseído el espíritu de Saxa Sí, ya veo Además ha bajado un poquillo el ritmo Que me he venido arriba Después del carrusel Qué polla Como subvira esto Intento hacer el sobreviraje Y me ha salido un subviraje Cojones Cojones Sí Mica Mira, estás guapo de nada O sea, sobre todo imagino a tu nivel así controlando Es lo que tú me dices Tiene que ser muy disfrutable Vale, ahí ya le he liado yo un poquillo Tío, que somos colegis de marca Somos alfas Yo no No, lo digo porque el de atrás me ha investido Tira Ah, te han investido ahí Por eso me ha investido tú a mí Y por eso no me he salido Y seguramente también te has salido tú Por eso le he dicho lo de colegis de marca A esto le falta un embrague ahí para hacer En medio de la curva, cojones Es que Entonces que tengo que buscar las marchas Que esto subvira más que sobrevija Tío, esta es la peor curva, tío Que siempre en la hotline me la lía La ace curve esa Tengo un nombre ahí grabado Pues el piano, ¿qué? El piano Porque se me hace más pequeña de lo que pienso que es Intento recordarla Y muchas veces se me olvida Vale, y despacito No he tocado el muro, no he tocado el muro Yo he visto ahí un coche y he dudado si eras tú o era otro Porque venía todo follado Pensaba que quería adelantarme Pues era yo, pero me ha dado un lagazo, tío Así está Cuna Nords Bueno, en verdad El servidor de la criatura que tenga el server Que aloja el server Claro Porque en el TN va fino, fino, fino Sí Bueno, el TN y en el TSP que acabamos El TSP que vamos con 20 de ping Eso es increíble, tío Ya Porque estará aquí en España y todo eso Pues no sé muy bien por qué Pero va fino Estoy deseando que vuelvan a empezar los campeonatos, tío Y por decir Eh, chino, vamos a entrenar No sé qué La verdad sí es que hace falta, ¿verdad? Una excusilla ahí Si es que yo, si no me ha llegado a decir tú Lo de que te metiste en el torneo del TN Es que yo no Yo hubiese tardado un montón en decidirme Dios, ¿cómo subirá esto? Tiga Joder, también el Z4 Eh, no irás a hacer Ahora, tío Eso lo intentaba Hostia Uh, me he pasado ya ahí Se pasé Entro en punto muerto así Dos chuletas Dándole gas así Vale, vamos a hacer tiempo Sí, vamos a buscar algún circuitillo guapo Ya, ha estado guapo La vuelta Tiene que haber ido más tranquilo Es verdad, tiene razón Pero ha estado muy disfrutable, tío Un segundillo, voy a echar un meillo Mientras sale de esto Son unos mentillos apañados A ver, no se puede hacer Cojones con el área ¿Eh? Con el clare millo ahí Cojones que está el forfí mal 200% Hido de puta Yo tenía el 100% Que con el programa este se ajusta Nada más a entrar Si lo deja en auto Se sube 200% Y ya va calibrándose solo Pero... Ah, coño El amenazo con un nuevo Z4V Todo eso Tiene que ser todo... Locura Claro, claro No he mirado Ni cuánto giro de delante tiene esto Vaya criatura A ver Vale A ver A ver si me da tiempo Hace una vueltecilla De practiquilla, ¿no? Practiquilla Practicueta A ver A ver Cómo va el coche Más que nada ¿El tú le he quitado el control de tracción? No, se lo he dejado Me arrepentiré Es como suena, tío El germano este Si es que los GT3 son muy divertidos, tío Si Eso decía el... Oye, el D-B-B-B Que los coches Rápido A él Se le gustan más Mira los GT3 que le gusta a todo el mundo, tío Es que son cochazos, tío Estéticamente Cómo se manejan Vamos a ir ajustando y es fácil, ¿verdad? Voy a dejar el fin, de momento ¿Vas cómodo? Sí ¿Vas bien con el... Con el GT3? Pues ahora es pronto, vamos a ver Sí, cómo que está en practice over Y no hay ni un tiempo marcado Porque a lo mejor en el server han configurado Que el tiempo de cortesía entre esta sesión y la otra Sea a lo mejor dos minutos O... Pero que no hay ningún tiempo marcado, tío En todo lo que llevaban de sesión O qué Son tan criaturas Sí Vale, voy a poner el control de tracción, manjo Ja, ja, ja Mira que los GT3 son bastante permisivos, tío Son muy estables Creo que es por la carga de la mitad son muy estables pero son muy permisivos pero no tengo tanta no tengo tanta aerometría de todas formas aún así te digo que un coche sí sí por cómo está hecho pero que te digo que si un coche lleva mucha carga hidrodinámica es estable hasta que pierde el aero y en cuanto pierde el aero es súper incontrolable de la adherencia está tener tanta como entre comillas tanta eros bueno si entre comillas no al tener tanta eros y perder la adherencia el coche se vuelve muy hijo de ruta es muy poco controlable y por lo que he visto este bastante permisivo el coche son inestables de por sí a bajas velocidades no no pues no no es tan permisivo como yo estaba pensando medio ahí y y la he liado he confiado hoy en el aero me parece voy a tener que meterle un puntillo más de aero esto ya parece que si estamos en práctica no sale nada no estamos todavía en práctica tener slick medium no voy a comer con blandos he meted un puntillo más de aero para ir más seguros ah como nada el combustible todavía no he hecho la estimación a ver cómo va a ver cómo va hay no 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 Recuerdo que al poco de que me enseñara Heidy, le escribí un email tocriabresco preguntando a veces si él sabía por qué en su Z4 suena un... ... así como... Pero así le escribiste... No, no, le dejé como un silvido así extraño, mecánico, y me subo de un... Me tenía bajado un poquillo el volumen al máster ahora. Ahora... Escuchar también... Master Race. Al máster de la mezcla de sonido. Nada. Pero sí, Master Race, me ha gustado. Tengo clipping. No sé. 93, no es por fin, va. Que te doy un besito, recuerdo. Sí, con... Uy, pasadillo. Me lo he recuperado. Adelanta... No. Uy, qué me voy. Pasa tú. Parale. No quiero joderte la vuelta. Bueno... Capoyas, se acabó de salir de vos. No, pero eso... Ahora es la vuelta que vale ahora. Sí. Por eso te decía, que ahí en la crua te íbamos al estallo por el interior, pero ya la jodí tú solo, así que ya... Lo siento. La cena me ha ido largo, tío. Eh, no me coja rebufo. Y se aparta. No, hombre, no, hombre. Sí, sí. Cuidado, que freno. Casi justo. Es que se baja hasta primera. Sí. Esta curva me encanta verla, me encantaría verla en persona, tío. Ya va. Como bajan ahí follados y salen de aquí para ir follados. Ya va. Esa chigán me parece todo un acierto. En verdad casi cualquier chigán es del estilo, así que mola estar ahí. Me he pasado, cago en la puta. Pasa si quieres, pasa si quieres. Vale. Tú tienes vuelta limpia todavía, ¿no? Sí. Vale. Concéntrate, a ver si la da. Vamos a ver lo que consigo hacer. ¿Tú has hecho alguna ya? Todavía, ¿no? Soy igual de criatura que todo esto. No. No se. No se. No se. No se. No se. No, no se. ¡Dame rebufa! ¡Cógelo! ¡Eh! ¡Este me aleja! ¿Esto qué es? ¿Y ese parado? ¿Qué polla? Hay dos parados ahí Sí, están barachados en la carrera o algo Vamos muy pronto Sí Me ha asustado un poquillo ¿Has marcado vuelta limpia? Sí Pues entonces algo del server Entonces que no marca Ya que salía de pelapobre Ojalá Ojalá Oh Tira, tira No, no, si no puede hacer nada Eso me recuerda a las salchichas de laguna seca ¿Te acuerdas? Que como los pisa A ver si termina la práctica Y echamos aquí una cual y a ver ¡Puuh! Una carrerilla, ¿eh? Una carreriqui Una carreriqui Sí En el azul Uy, muy lento ahí Abusa de los villanos Ahí no te penalizan mucho ¿Qué? ¿Con el rebufo? Sí Va un poco largo ahí Tengo que reducir las marchas Tío, apenas uso la sexta Sí, yo también tengo que cortarlas, tío Y hacer vuelta esta Ya está Sí, vuelticilla ahí Voy a cortar las marchas Con él Como suena el rebufeta Jotamos pronto aquí A ver qué tal así Si te sirve de algo Yo le he metido un punto más de aero A mi Albemeta, ¿sabes? Yo de hecho creo que lo voy a dejar otra vez en 5 Como estaba Le voy a quitar otra vez el punto Antes le había puesto Ahora se lo voy a quitar otra vez Le voy a cortar las marchas Ahora esto tiene que ser un cohete A ver, quali Quali Bueno, aquí la práctica No acaba nunca, ¿o qué? Eso parece Bueno, estamos echando aquí un piquillo Así entre nosotros Sí, sí, un hot lap Un hot lap De hecho, coño Podríamos hacer los hot lap Eso Como hicimos una vez Con El friend leaderboard Esa Si, pero es que no sabemos Cómo funciona bien eso, tío La voy a seguir a este A ver qué hace Se salta la chica Uy ¿A quién es? Al Gabriel Al Gabriel Mendoza o algo así Joder, medio segundo más lejos Porque la gente se queda parada En mitad de la línea de meta, tío Nunca vamos a ser muerto Es una criatura Es una criatura Venga, a ver esa carrerilla Cajones Esa cuadicilla Es que tenéis miedo Si eso, le damos unas cuantas vueltas más Y si vemos que no cambia esto Pues buscamos el reserve Vale O habrá que escribir en el chat A ver si me termino en esta cuerpecilla Creo que voy más capillito Y voy a escribir ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Joder, es que aquí hay salseo ¿Qué pasa? Había lío aquí O sea He visto mucho humo A lo mejor el que te hacer verá solo de práctica o algo Que va a tener las tres modalidades Hijo de puta ¿Cómo se ha pasado el cabrón? Casi me lleva por delante Se ha saltado la chican No, pero por nada Es que no ha frenado la chican Y cabrón Joder Bien, ella se la ha comido el de alante ¿Qué me están intentando trollear esto? ¿Qué polla es? Una criatura Uno por un lado Otro por el otro No, a ver, el Gabriel ese ya le ha dicho Milipollas Bueno, carapolla No, cabeza polla Le ha dicho Cabeza pene Uh, lo que le ha dicho Que me da, ese es un insulto muy común Pero si lo traducimos literalmente Es cabeza pene, tío Está todo guapo Dickel Cabeza pene Cabeza pene No es que no te salen Ni mejor Ni última Hostia, he frenado a ojo Y he frenado perfecto He frenado a ojo Completamente Cuando llegamos del server A Seto nos dirá Nuestro best time Best personal time A ver ¡Pum! El server no registra nada Me, me, le he inventado a otro Así por chulo ¿Al Gabriel será? Era un coche blanco No sé O un Mercedes No tengo ni idea Sí, sí, sí Aunque sea uno de los tontos Salimos del server este, tío Si acaso vamos a 6 Nos metemos otra vez ¿No? ¿Aquí? Sí ¿Para qué? No he estado guapo No sé Por echar la casera Si quiero Pero si es que parece que no va a haber carrera No Esto lleva aquí en practice mucho tiempo Vaya tarde Sí, sí Pone el new personal best 153,9 La polis Voy a dejar de pasar el Gabri este Eh, polu ¿Usted sabe de quién no tengo noticias, tío? ¿De quién? De Jacobo de la Rosa A lo mejor ya he de existir De existirte Cojones como con receta 4, ¿no? Ja Ja Ni con rebufo, tío Los billos, eh Que vaya esto, tío Que vaya el McLaren este De punta polla Uy Que casi me lo llevo puesto He querido curarle tanto la frenada Bueno, ¿qué hacemos? El estar aquí yo creo que era una pérdida de tiempo Ah, vale, vale Me salgo, me salgo Una pena porque el McLaren este me molaba Pero bueno, ¿qué se lo hace? Master Faps Claro, el forfíbal 200 ¿Te has quitado ahíro al coche? No, al final no ¿Debería? Lo he quitado ahíro al coche No, al final no en 11 o en todo uno maldolos vale estamos aquí vamos a perder prueba prueba quitarle toda la héroe pues si ya bueno el todo todo el mínimo todo el mínimo para todo eso el mínimo pero ahora lo que más necesita es que se te vaya lo más posible el coche no que esté pegado a cantar porque no sabe todavía despegarlo bien y mantenerlo despegado ese es tú el que salió así a la izquierda sí con él por estar en vestido ya sí me deja que pase mira esto intenta simplemente conducir rápido el coche intenta ir por la trazada intenta ir rápido y deja o sea pisar y bastante para que un poco para que sobrevive pero en la salida de la curva pero tú procura te intenta ir como si fuera con un coche normal intenta ir rápido con el coche vale simplemente corrige cuando se te vaya y todo eso pero así la única es la más buena manera de aprender intenta ir rápido tú simplemente lleva el coche al límite todo lo que pueda y en la curva la salida por la pizza y ajo conté contra volantea un poquillo perdón pero estaba midiendo ahí el 360 donde se donde se mete no voy a apostar que no tiene ABS este traste sí y bloquea fácil en verdad con las ruedas que lleva no hay de castes de remate con este server o que pues no lo sé no sé cómo estará configurado parece que no hay temperatura pero de castes parece que no hay notas que el coche como que sobreviva más de lo normal más que los coches normales mucho más mucho más pues ahí lo primero que tienes que hacer es controlar ese sobreviraje y luego ya intentará forzarlo esto tiene pito ahora me va a salvar me ha suspirado ahí y he clavado frenos me ha hecho un guillo en verdad ahí que viene uno como clava la freno ahí y cojones eh cojones buena buena ahí ahí poco a poco poco a poco casi me voy ya oh puto cerpe este se nota un montón que he cogido ahí el cerpecillo cojones con el Oscar este va de chuleta o que chuletilla el tío míralo a través de 92 germany versus spain franco contra jim hostia que hostia se ha pegado ese el 92 arab drift esto no frena tío hay que frenar muy pronto chuleta 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 y trabaja y chuleta chuleta Sí. ¿Qué pasa, Alemán? Ya la va tan follado, ¿eh? No entiendo cómo que se bloquea tanto de alante, tío. ¿Cómo es posible? Porque lleva... Una mierda de neumáticos, ¿no? El reparto de frenada también lo tendrá muy adelante. Pero también, sí, los neumáticos son una mierda. Estos sí son de paquejarse, como decías, chista, ¿no? Que son de madera. Sí, que son de los 90. Son neumáticos de los 90. De calle, de los 90. En los 90 también había competiciones. Claro, pero estos son los de calle, de los 90. Y la temperatura de la pista, que también está fresquita. Entre comillas. Y hay poco grip. Hay 94 de grip, fíjate. Es casi como hielo esto. Este también se sale un peñal. Ya ves que es como una pista de hielo. Tengo los neumáticos ya ardiendo. Y es como una pista de hielo esto. No, 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 no. Es que en verdad una que a la fe esto te cuesta miles de euros En neumático, en avería En gasolina Sobre todo en neumático y gasolina Y en bujía y en transmisión y en no sé qué Me está dando ya caloriqui ¿Qué? Me está dando ya caloriqui Viene un titi por ahí follado Me bloquea adelante Le do un pelín al freno solo Con este coche también me gusta mucho hacer paseo A ver esto que dice el server Ve a alguien contiendo las reglas de consta No sé, vamos a remontar Ya que no lo dice Yo daré un paso con este coche tío por el Vice City Yo creo que lo di con este O fue con otro No me acuerdo Fue con el Mazda MX-5 Cuando tú y yo lo echamos en tu casa ¿Recuerdas? Sí, esa vez sí Pero yo cuando lo hice yo Creo que fue con el RX-7 Pues sí Con el RX-7 pero de drift Creo Y has visto quién sacó en esta onda Que se llama Baron Como de Migue Baron A lo mejor Se le pilla así de la jada Que cochaco tío, me encanta No me trae que hay una burbuja de este coche ¿Una burbuja? Sí, como que se cotiza muchísimo Tío, de segunda mano Sí, es verdad Y además el coche preferido es Axo Yo creo que es por eso No, hombre Si a nivel mundial hay una burbuja Por culpa de Axo Pues dicen que hay una burbujilla Con la CBR-600F de magia Pues... A ver, el Máster Faps Este Máster Faps Pero no Máster Drift No te fames Parta de mi camino, criatura Máster Faps ¡Fo! ¿Cómo ha salido ahí? ¡Ah, ropa, ropa! Un poco de tierra Pero... Allá voy mejor ¡Chinilla! Está aquí un Z4 aquí también Atacante ¡Eh! Z4 ¡Ah, es que tengo aquí un M3! También un E30 Yo creo que en mitad del derrape Es suspirado Se puede, se puede Si pierde la adherencia A las ruedas delanteras Puedes hacer Te he dicho cuando le al de adelante No, es que te estaba mirando Te he visto pasando por la curva O por arriba O yo paso por arriba Creo que tiene que tener la suspensión todura ¿No? El coche este ¿Sí? ¿Qué dirías? Sí, la tiene durilla Sobre todo de atrás Delante quizá no tanto Es que me ha configurado un coche para drift Esto es extraño, ¿eh? Sí ¿Te duele la bracilla o qué? ¿Eh? ¿Te duele la bracilla? Un poquillo sí ¿Tienes calorcillo? Un poquillo también El drift ¿Y tú cómo vas? Bien, bien Yo tengo las brazas fuertes de hacer drift Te voy a presionar un rato Me hechina Masterpajas Yo voy a por ti el Masterpajas Y con, y con, y con ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Está guapo En verdad ¡Ey! El pajero La puta zona No sé si se ha esperado el pego ¡Hoyos! Está guapo Está guapo ¡Ey! ¡Xavier! ¡Ofiel! ¡Ofiel! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué piensas? Que vas en un Formula 1 Que pisa el freno Y eso Y eso Y se queda clavado Es que digo Que vaya El último segundo freno El último segundo freno La gente es que va lentillo, ¿no? ¡Sí! Estabas parado, tío, coño, el último freno, ¿tá? Iba muy lento. Perdona, tío. No, no, no. Una falta de respeto, aún así a un compañero drifter. ¡Fa! ¿Qué pasa? El de la M3S. ¿El de G92? Sí. Está un chulotillo ese, tío. Déjate pasar. Que este pase. Los cambios de dirección son chungos, ¿eh? Joder. Tienes que pasar de un bloqueo al otro. Follado. A ver, ahora. No más. ¡Ah! ¿Eso fue lo que más te gustó, el contrabolanteo ese? Claro, los cambios de dirección. Cuando estás tristeando en una dirección y tienes una curva para el otro lado. Tienes que hacer ahí... Tienes que transferir todo el peso. Y tienes que representarlo bien, acompañarlo bien en el volante. Con cuidado, pero rápido, ¿sabes? El cambio de dirección tiene que ser muy rápido. ¿Eso es? ¡Eso es un... ¿Qué hay? No... O sea, tengo el de esta al 100% Ah, como la cuenta Baja no, hombre Baja no al 70 o al 60 Al 60 más bien, 60-70, sí Y ahora mismo no tengo el 70, creo El 70 al 80 lo tengo yo Otra cosa, joder Así es mucho más controlable, ¿verdad? Bueno, ahora he fallado yo, pero sí Tiene un poco más de punto muerto en el centro Pero es mucho más controlable Porque si no las opciones no las controlas tú todavía Claro Yo empecé con 50 Empezaba con 50 con todos los coches y iba subiendo Cuando ya más o menos aprendía a manejarlos Me voy a espiar a tita Es un mal momento ahora Escuché Me llevo a los carteles Dios, qué tronco de adelante, tío Como se te vaya Es un tronco este coche, tío Qué guapo Porque estaba frenando, ¿no? En curva Sí, pero un pelín Claro, como desplace el peso para adelante ya Farolillo, farolillo Eso es la rotondilla esa Estará calientico ya el RAIN4GT, ¿no? Pues me lo he hasta templado yo por arriba Pero no una cosa así loca, ¿sabes? ¿Qué cojones? Tampoco lo hacían más y caen Yo soy una criatura El drift No, pero es que eso Cuando intenta hacer drift sin saber hacer drift Se suelen calentar más Sobrecalientan más, digamos El volante ¿Qué cojones? Es el Oscar ese El Oscar Ah Vine ahí haciendo ciza Es el varón, ¿sabes? Cojones, está haciendo un 360 ahí Easter, se llama Espíalo si quieres Ese es ese, ¿qué obra es? Ahí me pone no sé qué ver A lo mejor es Uber Mira, te ayudo He hecho un placaje ahí Lateral Otra vez No Gira demasiado Ahí, ahí, ahí Más o menos Un pelín de velocidad más Al giro te ha faltado A ver, Roman, esta vez Dale, 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 dale Besito a los muros Usa el fino de mano para entrar en las curvas o no es necesario No es necesario, pero de vez en cuando sí Si lo puedes hacer para ayudarte combinando varias, es una de las técnicas, vamos para entrar en curvas haciendo drift Pero que combinando todas las que hay en la mejor forma, vamos, ahí abriéndolas todas Y al final cuando ya más o menos dominas todas y las puedes combinar entre sí También otra forma es entrar a mejor en tercera y reduces del tirón a segunda sin embrague ni nada Entonces se bloquea las ruedas traseras y entonces ya es como si tirase del freno mano Ah, claro Puedes probarlo Entra en tercera, o sea, antes de entrar a la curva, como si fuera para tirar del freno mano Baja una marcha Y en ese momento acelera a Hoppo Sí, es verdad Ya es como si tirase del freno mano porque se bloquean las ruedas también Mira, Oscar, este parece que quiere salsillo, a ver qué pasa Mira, a ver, a ver Con el 92 está guapo, tío, de rapa Es más difícil con ese Sí, porque parece que tiene, no es que tenga menos potencia, pero parece que tiene mucho más agarre Y en parte es porque ese no tiene ruedas de los 90 Ah, claro Que se puede hacer también, pero es que ya tienes que ir más rápido Entonces ya te exige más nivel de drift Claro Para ir más rápido y todo, para mantener el drift ¿Qué pasa? Oscar, ¿no puedes seguirme o qué? Eh, osco Eh, osco Cojones, las ruedas de atrás las tipo a 48, que es 6 Buena pérdida Yo lo llevo 50 y 52 43, 43, ¿tú no? ¿Cuántos girados oscenas? Con la 160, ¿o no? 220 y 216 Tú nunca habrás reventado un neumático por temperatura, ¿verdad? Eh, ¿en la vida real dice? No, en el juego No, tú sí Sí, la hacienda de EVE ¿Sí? Coño ¿Y cuántas cañas tienes que darle para que revientes? Muchísimas Pues no mucha tampoco, ¿eh? Un neumático de calle lo he reventado fácil Eh, en un circuito se llama el Project 2G, ese es el Touge Ah, sí Es la rotundilla esa que tiene, en tres vueltas la rotonda, revienta Coño No sé si eso es real Sí, está grabado, creo ¿Y publicado? Publicado, no lo sé Publicado creo que no Pero eso creo que nadie lo ha hecho, ¿eh? No, yo creo que sí Reventar un neumático ¿En la seta? Sí No he visto ninguno, ¿eh? No, yo tampoco, pero tiene que haber Eso que también depende del server y por lo general Como en este server está configurado para que no revienten por temperatura Ah, claro Como en la mayoría de DRIP O en las servers de DRIP Esos son como daños neumáticos desactivados Sí Pero eso en el server que montaron de Project 2G, los de TDSP Sí Ahí sí me reventó Fue que les dije Oye, quita el daño ese neumático porque no aguantan los neumáticos Más de tres o cuatro curvas, ahí a Hoppo Haciendo un DRIP intenso ¿Y qué dijeron? Creo que al final no lo cambiaron Porque al final quitaron ese server O al lado y le reventaba, ¿no? O al lado y le reventaba o quitaron el server De 30 FPS, ¿eh? ¡Eugjetita! 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 de las manos en el drifting es muy importante. Tienes que intentar anticiparte lo máximo posible a cuando el volante te pida girar. Si no te pillas y con las manos mal puestas y ya... Si puedes hacer un 360 ahí... Coño, ahí marchas bien, tío. Venga, a ver si te se quita. Me he pasado. Uy, un poquillo. Jajaja. Jajaja. El farolillo ese parece que es bueno, ¿no? Hasta he evitado bien. Yo no te lo he visto muy criaturesco. ¿Sí? Sí. Vamos a desatampar un par de veces. Venga, 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 venga. Vamo, 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 vamo. Vetele. Qué guapo, tío. Tú sabes que este juego era tan guay para hacer drift y lo hiciste descubriendo. Lo fui descubriendo. Que eso es el caso, que cuando... Hay que comprar el juego este solo por el drifting, tío. La prueba... Yo, para mí, la prueba de una buena física... Es ver si se puede hacer drift bien, ¿sabes? Oh. Si, aparte de su buena simulación, buena física, obviamente, cuando está conduciendo a lo normal y corriendo en circuitos normales... Que diga, hostia, pues se nota el simulador, se nota bien... Pero luego, si no se puede hacer con ese mismo motor gráfico, con ese mismo motor de la física, si no se puede hacer drift, entonces no está tan bien para mí, ¿sabes? No está tan bien, porque no... Lo real es que se adapten en toda la... Se adapten bien a la realidad en todas las circunstancias. Claro, claro. Por ejemplo, iRacing no se puede hacer drift en iRacing, tío. ¿No? No, la física en iRacing no están para hacer drift en el Eurotrass simulador, por ejemplo. La física así para conducir normal están más o menos bien. Pero en ningún caso se consigue hacer sobrevivir al camión. Claro. Pues tú me dicen que hay algunos coches que a poca velocidad, que son un poco una mierda, ¿no? En la seto, digo, la física del coche... Pero eso suele ser más por los mods. Ah. Si a un coche de mod junto a un circuito de mod así de esos que está la física un poco regular, que hay unos cuantos. Sobre todo los que son circuitos muy grandes, como el Lake Lewis, por ejemplo. Sí. Que es un poco raro el Forfeit Bike en todos los coches. Pues si encima le sumas que te metes con un coche de mod, más todavía. Claro. Tengo que buscar el TS pirata o lo que sea para el móvil. En verdad es que sería un poco más coñazo. ¿El qué? TS pirata para el móvil. ¿El TS qué? TS. El TS. ¿El TS pirata? Ah, sí. Es que hay una versión móvil, pero es de pago. O sea... Es que te lo usaría el plan para el móvil o qué? Sí, ¿eh? ¿Por qué no? Es que polla, así... No... En verdad va al PC. No, me refiero a lo mejor que estés tú jugando al ordenador y me digas... Yo qué sé, que yo no estoy en el ordenador en ese momento, pero tengo internet. Me puedo meter en el TS y meterme en tu canal, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sin estar en el ordenador. Que por ejemplo ahora digo, tío, me echaría un cigarrico aquí mientras charlamos, mientras tú estás haciendo drifting, entonces me voy en el móvil y me conecto ahí a la sala. Hombre, estaría buenísimo. Pero vale, ¡pastas! Y en Discord. En Discord, sí. Ya nos podríamos pasar a Discord. Lo tenemos para móvil también, de forma nativa. O sea, gratis. Para PC. Sí, en Discord también está bien. Está bastante bien, sí. Discord. Pero no sé, como ya es la costumbre el TS, no sé. Pero sí, no me importaría tampoco, es lo mismo. Y todos los youtubers y tal utilizan el Discord, en verdad. Dios, estoy sudandillo, eh. Que no quiere decir nada de eso, eh. No, pero que a mí no me importaría. Si el Discord ya lo tengo, ya lo tenemos, ¿sabes? El Discord. Y simplemente es hacerte una llamada, ¿no? Desde lo del Discord. Claro. Para tener una conversación entre tú y yo. Si le acerto una llamada, ya está. ¿Cómo se enroja este coche, el cabrón? ¿Qué te parecería un descansillo? O si... Pues si pasa nada y eso, ¿no? En verdad. Sí, sí, sí. Si quieres más tarde, pues... Ya me he hecho un cigarrillo y ahora vuelvo. O lo que prefieras, vamos. Si quieres seguir, seguimos. Vamos a seguirnos, eh, che. Marico. No, en serio, como locadea. Si quieres seguimos. Mira como te voy a chulea. Mira como te voy a chulea. ¿Eh? Lo más que ir a Turesco, ya vale. Y, cojones, cojones, cojones. Mira, ahí te he visto desaparecer guapos, ¿sabes? No sé si después estaba estrellado o lo que sea, pero... No, no, no. Te he visto desaparecer guapos así, saliendo, derrapando y llegando a la curva así, torcío. Y, 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 y... Entrando torcío junto a los demás, ¿sabes? Como en tandem. Sí. Hostia, qué guapo. Qué pollo ahí, el tío. Pues sí, yo te diría, ya te digo, de hacer un descansillo. Tú fumas, cenas, lo que sea. Y nos vemos cerca de las 10 o así. Sí, sobre las 10, ¿no? Sí. Y si, si eso, si, si va a ser antes, si tú quieres antes o lo que sea, ya me vas diciendo y te voy diciendo yo, pero... Vamos, Landillo, sí, sí, no me preocupo. Sobre las 10, ¿no? Aproximadamente. Sí, sí. Ok. Pues ya está, Folillo. Buenas tardes, tíos. Ha estado guapo. Y el drifting, sé, tengo que seguir dedicándole tiempo, pero... Me ha molado, me ha molado. Me ha salido. Sí.